Pasa gente, menudo día, eh, pasaría Sola, hace un poco frío por ahora, que ya es temprano Pero... Pero bueno, ayer ya salí también así Y luego ya está calorcito, eh Así que bueno, vamos para el punto de encuentro Y bueno, a ver qué hacemos hoy Como siempre, yo me dejo llevar, je Venga, vamos para allá Menudo pelotón hoy, eh Madre mía, acuérdate Vamos, cinco A ver, la sombra está frío Ya vamos subiendo Voy a subir despacito Quedando con la rodilla derecha Un poco tocado Así que no Sin forzar, poco a poco Para que me aguante Estamos subiendo por la zona de helada siempre Que vamos hacia Mieres Mas solemos Esta vez vamos hacia Santo Miriano Para ir luego hacia Roturbio Y creo que a pico un pollo Así que... Vamos a ver Si es así o no Bueno Vamos arriba Primera subida ya 3.90 de ascenso 7 kilómetros 40 kilómetros 40 minutinos Bueno Bajar hasta Santa Rosa Bueno, bajar hasta Hasta Vega, a Dottos A Santa Rosa Bueno Ahí vamos Bueno A ver Voy a parar a comer un plantarín Go up Venga Vamos para pistear A pistear A pistear Ahora subí hasta Pico Pollo Estamos a unos 450 de altura Bueno Bueno Igual también No acuerdo Vamos A intentar subir esto Vamos para allá Va, eh Ah Va, eh Ah 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 Vamos 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 Una Tres Cuatro Cinco Seis Que mierda es que en cuanto patines un poco, a la lona es que estas pendientes de entre 19 y 22 con esas piedras los enderucos que hay por aquí, va a Pekupo, lo puedo subir por 40 cifras está muy guapa, la pista, hay zonas que se ponen un poco durillas pero bueno, está bastante curioso no, estoy grabando, estoy soñando las montañas están guapes, guapes mira la seguida, como está ahí produciendo dinero para pagar mi sueldo aquí está aquí helado aquí tenemos una hora está aquí 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 Ahí estás, aquí todo año, ¿eh? Vale, todo acá va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!